Unos excelentes desparries, el mejor entrenador físico de México, Miguel Mendoza, le mando un gran saludo también, la primera fue su cumpleaños y tengo mi equipo, mi manoplero, Tyson Martínez, Jorge Barrera, el hermano de Marco Antonio Barrera, tiene una gran experiencia y pues ahorita creo que tengo el mejor equipo, mi familia está conmigo, mi papá siempre me acompaña y creo que tengo la mejor motivación para ganar. Carlos, ¿por qué siempre haces? Yo soy feliz, yo soy feliz, a mí me gusta el boxeo, entonces, entonces. Cause you're handsome, what is it? I am fast, I am strong, I'm very, very handsome, baby. Loose the power. One more, One more! One more, Four more... Vanity, Vanity! One more, two, three. Toot the back, V considering the center me is going to take at five. How much can we join in their top belongs? Two more introducts. ¡Gracias! 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 ¡Ahorita lo desfumamos! ¡Vamos a hacer la gallina! ¡Vamos papá! ¡Se me hace que no es gallo que es gallina! ¡Se me hace que no es gallo que es gallina! ¡Vamos papá! ¡Vamos a hacer y no tenemos nada! ¡Puro pago el papá! ¡Puro pago el papá! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Carnos! 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 ¡Fectorales, Carlos! ¡Carnos! ¡Carnos, da la vuelta! Carlos. ¿Qué es? Carlos. Aquí, despacito, abajo, y en, uno, dos, tres, uno, dos, tres, uno, dos, uno, dos, tres, uno, dos, dos, tres. Otra vez. Uno, dos, tres. Carlos ¡Puera! Aquí Carlos ¡Puera! ¡Claro! Carlos, ¿cómo ganas esta pelea? Esta pelea no llega a los 12, lo voy a noquear, el gallo. Esto no sale por jugar canica, papá. Estamos trabajando duro. Hasta el gallo se me cae. ¿Qué no es gallo? ¿Qué es gallina? Puro, puro power. Me hecho una sopa de gallo y de postre, un chocolatito. Estamos listos para ganar esta pelea. Venimos a 100, entrenamos al pillón y vamos a ronquear. Esta pelea no llega a los 12. Yo lo tumbo, yo lo tumbo. ¿Qué round? Se va, se va. En el round que sea, pero se va. No llega a la decisión. Si entrenó muy bien, se cae en el 5. Si no entrenó, se cae en el 1. Así que por eso estamos con todo, papá. Estamos listos, estamos listos. Y sin problemas con el peso, ¿eh? Le damos saludos. Saludos, ¿por qué? Tacos del perpétor. ¿Tacos del perpétor, saludos? Ahí me voy a comer en toda la pelea. Están con el coltetone. ¿Qué hago? Que soy de buen diente, compá. ¿Todo bien? ¿Todo listo? Todo listo, listo. Vamos a ganar. Estoy listo para ganar esta pelea. El tren es muy fuerte. Estuve tres meses en la altura, en el centro ceremonial de los dos días. Y vengo con todo, papá. Aquí está la medicina para el gallo. Ahí tengo la farmacia, viejo. ¿Y aquí están ánimo para colar a dormir? ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Que le traigan un colchón! ¡Por la nueva que va a caer! ¡El comba! ¡Jajajaja! ¡Chiquen soup! ¡Una chicken soup! ¡I want a chicken soup! Gracias.